¡Hola, hola, hola a la gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a la semana de carreras de Fórmula 1. Estamos en el arranque de la temporada 2023, Gran Premio de Bahrein, y estamos aquí con un nuevo directo de F1 Manager. 2023, sí, porque he metido mods, ya tenemos todos los coches actualizados, he esperado a que se publicaran todos los coches para tenerlos ya aquí, de cara ya a todo lo que nos queda de vidilla en este juego. Aquí tenemos el Mercedes, con muchísima fibra de carbono, el Batmobile, nunca mejor dicho, ahí lo vemos, con el verde de Russell en su dorsal, el rojo de Ineos, aunque bueno, tiene muy poquito, pero bueno, el coche la verdad es que le ha quedado niquelado, le ha quedado clavado a este señor. El Red Bull, ya lo tenemos actualizado, que bueno, simplemente eran cuatro pegatinas y ya está, porque el diseño es siempre el mismo de este equipo, no le voy a enseñar mucho, la verdad, el Ferrari, sigue cambiado, diría que la fibra de carbono le queda un poco regulera, pero bueno, lo tenemos actualizado a este Ferrari SF23, ahí se ve, mira, ahí se ve la tipografía retro de Ferrari, que está chulísima, en serio. El McLaren, con pequeños cambios en su Livery, un poquito más chula ahora, con más naranja y sombra, que ya no está. Ahora tenemos al otro australiano, que es Piastri. Alpint, que bueno, pues su Livery ahora tiene más fibra de carbono, Fernando menos mal, que se piró de este equipo. También el patrón, el degradado, que lo han actualizado, en la parte trasera del coche, también con más rosa aquí, en la cubierta de la rueda. El Alfa Tauri, que bueno, sí ha sido un coche que ha cambiado bastante, con el patrocinio de Orlem, que bueno, cada vez me gusta más, aunque no es un coche que tampoco me flipe mucho, digamos, pero bueno, está ganando poquito a poco enteros. El Aston Martin, que es casi igual, pero con menos verde Lima, sigue siendo igual de bonito. De todos modos, me gusta muchísimo, ya tenemos nuestro coche actualizado. El Williams, también lo tenemos por aquí, ahora en mate, que ya lo tenemos actualizado del episodio anterior. El Alfa Romeo, chulísimo, me encanta este coche, de verdad, es la hostia. Y el Haas, también lo tenemos por aquí, con mucho negro también la parte trasera. Vamos al lío, nos metemos en la sede central, porque ahora nos toca el gran premio de Austria, el circuito de Red Bull, corremos en su casa, en el infierno naranja. Teníamos la última carrera con un triunfo, como no, porque últimamente Aston Martin está arrasando, aunque debo decir una cosa, me ha llegado una mejora que nos ha jodido un poquito el rendimiento del coche. Es decir, nos ha llegado la primera peora en esta temporada. Mirad cómo se ha quedado el coche. Tercero en velocidad máxima, quinto en aceleración, en paso por curva sigue siendo bastante fuerte el coche, pero en velocidad punta hemos bajado. Así que creo que se va a igualar todo un poquito más, va a estar más comprimido. Nos quedan, ¿cuántos días para la siguiente carrera? 11 días. Y tenemos una mejora pendiente, que creo que no va a llegar para esta carrera, porque estaba, sí, efectivamente, 21 días. Así que vamos a desarrollar una pieza nueva. Yo creo que haría una mejora en el alerón delantero. Lo que pasa es que llevo ya cuatro especificaciones. Invertiría 33 horas por la coña, pero es que no sé con cuántas me voy a quedar. No seré capaz de hacer 33 mejoras en el túnel del viento. Vamos a asignar a los ingenieros y mejora apresurada. Venga. 267.000 dólares. Hay que renovar el túnel del viento. Uy, pues nada, hay que invertir aquí, señores, porque está al 80% y el túnel del viento lo considero bastante importante. Vamos a invertir aquí 4 kilos. La sala de... No me jodas que otra vez tienen que pasar los cristales en la sala de recuerdos. ¿Tanto dinero cuesta comprar un limpiacristales del Mercadona? 150.000 euros cuesta ir a Mercadona, tío. Ah, claro, porque no hay. No hay en Reino Unido, claro. Tres días van a tardar en limpiar los cristales. Acojonante, tío. Acojonante, vamos. Qué bonita branca los cristales, ¿no? Quiero verlo ahora. Aquí está la sala de recuerdos. Yo aquí no veo cristales. Solo este. Con la presiana. Pero aquí los trofeos no tienen ningún tipo de vidrio, ¿eh? Por aquí. Que si se caen... A tomar por culo. Banco de pruebas finiquitado. Anda, mira. Esto es una mejora que no me había acordado. Que ni me acordaba de que teníamos un banco de pruebas en desarrollo. Pues lo tenemos al nivel 3. Va a mejorar la refrigeración del motor. Que os lo voy a enseñar. Que lo tapa la webcam. Ahí lo veis ahora al 6%. Tanto en los frenos como en el motor. Bueno, primera vuelta. Alonso primero. 1, 3, 9. Y segundo, Ricciardo. Sainz a 15 milésimas. Uy, 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 uy. Que va a estar movidito esto, ¿eh? Caen eliminados. Hulkenberg. 1, 2. Los 2 Williams. Y Tsunoda. Esto yo creo que puede ser una parrilla bastante realista, ¿eh? Los Haas no si yo si iban a estar tan fuertes como el año pasado. Vale, pues Alonso segundo. Ricciardo cuarto. A la espera de los Ferrari. Todo muy apretado, ¿eh? Todo súper apretado. Mirad. 2 Red Bull. 2 Ferrari. Se nos ha colado el Mercedes de Russell. Pero al final estamos ahí los 5 equipos top. Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes y Alpine. Muy bonito va a estar esto. Con Max intentando... remontar en el campeonato. Me va a joder Max. Me va a joder Verstappen la vuelta. Qué feo, Max, ¿eh? Muy feo eso. Últimas dos curvas para Ricciardo. Que van a cerrar la vuelta con un tiempo de 1-4-2. Yo creo que no ha sido buena vuelta, ¿eh? Creo que no. Ahora vemos a Alonso terminando su tiempo. Su crono que va a marcar un crono de 1-3-9. Tres décimas a Ricciardo. Y veamos pues Verstappen que ahora arranca vuelta. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Red Bull que parece que va muy en serio en esta carrera. Va muy, muy en serio, ¿eh? Segundo sector. También récord. Le han jodido un poco la vuelta a Aston Martin de Ricciardo, creo. Toma Karma. Última curva para Max. Que va a terminar con un tiempo de... ¡Uy! Le ha jodido. Le ha jodido la vuelta a Ricciardo. No puede ser. Se la ha cargado. Se la ha cargado por completo. Bien Ricci. Bien Ricciitas, ¿eh? Muy bien. Me gusta. Me gusta esa táctica. ¡Ostras! Leclerc se pone primero. Salta la sorpresa. Leclerc primero con un tiempo de 1-3-8. Carlos que... ¿Cómo viene? Ahí vemos a Carlos que se va a colocar. Se coloca tercero. ¡Ostras! ¡Qué bonito va a estar esto! Gasly cuarto. Gasly cuarto con el Alpine. Cuidado con Hamilton que también viene y se va a sumar a la fiesta. Luisito que se coloca quinto a tres décimas. Y Checo... ¡Joder! ¡Qué bonito está esto, tú! ¡Qué espectáculo! ¡Qué igualdad! Se van a colocar... ¡Checo tercero! ¡Tercero! ¡A 99 milésimas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo va a estar esto! ¡Se viene lo chido! Yo me froto las manos como que he hecho para la sobria. Tenemos muchísima variedad, ¿eh? Un Ferrari, un Aston Martin, un Red Bull, un Ferrari, un Alpine, los dos Mercedes, los Red Bull, el de Verstappen muy atrás. Aunque yo creo que Verstappen va a batir la pole. Yo creo que sí. Vale, pues sale el primero de ellos, un Ferrari. ¡Ojo con Hamilton! ¡Primer sector! ¡Viene en morado! ¡Viene en morado el team LH44! ¡Riquiardo no mejora el primer sector! ¡Fernando, veamos! ¡Leclerc sí viene mejorando el primer sector! ¡Personal! ¡Fernando no viene mejorando! ¡Malas noticias esto! ¡Malísimas noticias! Verstappen sí viene. ¡Ojo! Porque Leclerc da un puñetazo. ¡Récord en el segundo sector! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se coloca segundo a todo esto! ¡Sainz a 65 milésimas! ¡Gasli se queda quinto! ¡Bandera cuadros! Esto que ya termina. ¡Riquiardo en el segundo sector sí viene mejorando! ¡Ojo con esto! ¡Que lo puede cambiar todo! ¡Fernando! ¡Veamos! ¡Leclerc que ha mejorado! ¡No, no ha mejorado porque Verstappen ha hecho pole! ¡Verstappen que ha hecho pole! ¡Se coloca primero el holandés! ¡Es que lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Riquiardo se queda séptimo! ¡Tremendo tiazo de Aston Martin! ¡Y Fernando que viene la última curva! ¡Para colocarse! ¡Para colocarse! ¡Sexto! ¡No, no, 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 no! ¡Batacazo de Aston Martin! ¡Batacazo de Aston Martin! Está todo muy, muy apretado, ¿eh? Señores, esto... Va a estar durísima la carrera, ¿eh? Pole de Verstappen. Que lo que le falló en la vuelta anterior fue el último sector. Porque Ricitas le jodió la vuelta por completo. Leclerc segundo a 44 milésimas. Tercero Checo a una décima y media. Sainz, Hamilton y Fernando en la sexta posición. Riquiardo ya a casi tres décimas se va del tiempo de Verstappen. Gasly, Russell y Ocon. Pero es que estamos a medio segundo. Es que es poquísimo. Es ridículo la diferencia que hay. Vamos a por ello. Cinemática y volvemos. Vamos a por ello. Aquí estamos de vuelta para otra jornada de acción de Fórmula 1. Es el día de la carrera. Aston Martin lo ha hecho bien en la sesión de clasificación. Su recompensa será una buena posición en la salida. Hemos visto una clasificación razonablemente buena por parte de Ferrari. Durante la carrera tendrán la oportunidad de sacar partido de ella. Hoy el tiempo ha sido soleado, pero se aproximan algunas nubes que podrían llegar a complicar las cosas a los equipos. Este es el momento en el que todo encaja. Prepárense para otra gran carrera aquí, en el Gran Premio de Austria. Estrategia, no hay mucho misterio. En principio, la más rápida es medio duro, en efecto. No vamos a tener aquí mucha variedad estratégica. Habrá que pelear en pista. Y venga, ahí vemos el Aston Martin. Mira, otro más. Liderando la carrera. Vemos a Verstappen en la primera posición. Fernando con su casco. Y el Aston Martin nuevo. El AMR 23. Que va a arrancar dentro de poquito su motor ilegal. ¿Esto qué va a arrancar, señores? Se van a encender los semáforos de la novena carrera de la temporada. Gran Premio de Austria. Último semáforo y vamos a por ello. Bandera verde. Arranca la carrera. 71 vueltas por delante. Fernando que pasa checo en los primeros metros. Y va directo por Hamilton. Bandera amarilla en pista. ¡No, Riquiardo! ¡No, Riquiardo! ¿Qué ha pasado? Riquiardo último. Ha bloqueado. Ha bloqueado nada más arrancar. ¿Qué dices? No me jodas, Riquiardo. No, 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 no. Bueno, hay que remontar. Hay que remontar, Riquiardo. Hay que ponerse las pilas. Fernando sufriendo la entrada a la tercera curva. Uy, 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 uy. Qué complicado va a ser esto. Ahí pasa Hamilton. Se coloca cuarto. Se coloca cuarto el asturiano. Ahora va directo a por Sainz. Vemos a Leclerc intentando también atacar al Red Bull de Verstappen. Alonso que, bueno, va como un auténtico tiro a por el otro español, ¿eh? Pero no, los dos españoles tienen que estar luchando por la victoria. No por el último escalón del podio. Venga, que hay que avanzar. Riquiardo que pasa a Hulkenberg. Claro, es que ahora Riquiardo tiene que ir a contramarea. Tiene que intentar salvar ya, bueno, todo lo que pueda hoy. Porque no creo que llegue a los de arriba salvo un safety. Venga, va, 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 va. Intensidad, ¿eh, Alonso? Vea por el 3. Que hay un 3 por aquí, ¿eh? Dale. Por fuera. Pasamos a Sainz. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí lo pasamos. Ahí está, perfecto. Perfecto. Pues hay que engancharse ahora al DRS de Leclerc. Y lo tenemos, ¿eh? Sigue remontando Riquiardo que ya está en el puesto 16. Por delante ahora los dos Alfa Tauri. Sainz sufriendo, ¿eh? Con Hamilton. Le va a intentar atacar. Cuidado con el Mercedes que ha empezado bastante mal de campo. Pero parece ser que Auschwitz puede ser un punto de partida. Puede ser un punto de inflexión. Riquiardo atascado, ¿eh? Riquiardo que está atascado. Bandera amarilla en pista. Vuelta rápida de Fernando. Vuelta rápida. ¡Ostras! Ha salido Parda. ¿Quién es? ¡Es el alpin de Gasly! Se ha salido. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué poco ha faltado! Parece la llave del F1-22, tú. El Mone Gasco intenta pasar ahora a Verstappen. Y lo va a conseguir. El vigente campeón se va a poner primero. Ahí lo vemos. Pues Fernando que ya ha dejado tras a Hamilton. Tírate, Riquiardo. Tírate. Buah, este no es el Riquiardo que yo conozco, ¿eh? Sainz ha... ¡No, Sainz! Sainz ha bloqueado. Sainz ha bloqueado cuando marchaba cuarto. ¡Ay, Sainz, que ha visto grava! Ha visto grava y ha amagado. Ha amagado con la grava, ¿eh? Caen varias posiciones, Sainz. Fernando que está segundo. Está segundo. Ha adelantado a Leclerc. Y va directo por Max, ¿eh? Vaya, cómo ha arrancado la carrera, ¿eh? Cómo ha arrancado la carrera, tú. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Al Aston Martin pasando al Ferrari de Leclerc. Fernando que intenta pasar a Verstappen. Fernando que no se queda atrás, ¿eh? Fernando que... Es que está como... Está en modo God. Ostras. Accidente para los coches. ¡Se ha matado un McLaren! ¡Se ha matado Piastri! ¡Se ha matado Piastri! ¡Ojo! Que puede salir el safety, ¿eh? Esto debería ser coche de seguridad. ¡Se ha cargado! ¡Se ha cargado al pin de Gasly! ¡Bueno! Otra vez Gasly. Otra vez Gasly aniquilado. Como en los libres. Se queda sin medio alerón Piastri. No hay coche de seguridad. Pues... Es que Enrique ha lo hecho al 14, pero... El maldito Sunoda que parece Petrov, ¿eh? El maldito Alfa Tauri que parece Petrov, tú. En Abu Dhabi 2010. Nada, ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Vamos a decirle que cargue batería. Así va a pasar. Es que he hecho de rigurosa coña. Esto es comedia, vamos. R se vacío. Venga, Daniel. Tienes que pasar ahí. Está perfecto. Perfecto. Voy a decirle aún así que recargue el RS porque está vacío. No me importa que me pase el Leclerc. Mientras nos mantengamos en la pelea, la disputa por la victoria, lo veo bien. No estamos compensando la gestión del neumático, ¿eh? Porque la diferencia de gradación sigue siendo la misma. 5-6%. Pérez se ha salido. Se ha salido Checo cuando marchaba quinto. Pierde un poco de tiempo ese Red Bull. Y le deja en bandeja la cuarta posición a Hamilton. Riquiardo que voy a pasar ya la siguiente vuelta al ataque. Le voy a decir que pase ya modo ataque. Y a ver si podemos adelantar a los dos coches. Venga, por fuera. Riquiardo, venga. El primero, fuera. Y el Alfa Romeo de Botas también. A pasar. Ya estamos décimos. Siguiente coche. El de Norris que está a 10 segundos. Está muy lejos, ¿eh? Está muy, pero que muy lejos. Banderá amarilla en pista. ¿Quién ha sido? ¡Safetycar! ¡Ojo! ¡Safetycar! Hay que meter el coche. Hay que meter el coche en box. Hay que meter el neumático duro, creo yo. Norris sanción. Hay que verlo ahora. Porque ha sido un accidente múltiple. Luchando por el top 5, creo que era. Se ha hecho un recto, Norris. Bueno, que se... ¡Madre mía! Ha matado a Russell. Nada, pelea. Pelea en el bar. Al día siguiente. Entre británicos. Fernando, pues... Va a entrar. Riquiardo también le va a decir que aprieta un poco. Zuke sufre un bloqueo. Estamos viendo muchísimos accidentes en esta carrera, ¿eh? Ahí tenemos el bloqueo. Pero, tío, si estabas en tiempo delta, ¿qué haces tú? ¿Estás bobo o qué te pasa? ¡Madre mía! La que acaba de liar el pollito de Russell, con sanción incluida. Mira qué cámara más chula. Chulísima esta cámara. 2,6 la parada. Y hay varios coches que no han entrado, claro. Sainz no ha entrado porque iba con neumático duro. Y, Fernando, esto nos va a joder porque mirad qué ha pasado. Tenemos a Leclerc y Verstappen que me da a mí que se van a escapar, ¿eh? Problemas. Problemas. No ha parado ni Checo, ni Hamilton, ni Carlos, ni Ocon. Me jodieron. Los coches doblados pueden adelantar. Mira, Kobe Masters. Aplícate esto en tu juego. Que un maldito juego de manager en su primer año haya aplicado esto me parece increíble, tío. Bueno, Norris revolucionando la parrilla con un nuevo concepto de alerón delantero. En fin, McLaren ya no sabe cómo tirar hacia arriba en la parrilla. Hay que probar conceptos arriesgados. Bueno, pues esto que va a arrancar, señores. Alonso que tiene un marrón porque Leclerc y Verstappen se pueden escapar. Pero espérate, voy a pausar un momento. No han parado. No han parado estos tíos. Hostia, no lo había visto. Yo aún así voy a pasar al ataque porque no me fío el absoluto de lo que puede pasar en una relanzada. Ya estamos viendo que la carrera está siendo de todo menos tranquila. Bandera verde, se relanza la carrera. Fernando que ya ataca a su viejo amigo, a Esteban Ocon. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos coches? Madre mía, qué plano. Venga, ahí está. A tomar por culo. A pactar Francia. Mira, pasamos a la sexta posición. Va a intentar adelantar a Carlos. Ocon que sigue resistiendo. Perfecto. Nos colocamos sextos. Riquiardo que ya está un décimo. Ha pasado a su noda. Se nota la potencia. Se nota la potencia del Aston Martin. Se nota aquí, señores, el dinero. Alonso que ya está sexto. Perfecto. Siguiente objetivo, Carlos. Que va con neumático duro. Esto lo ha venido muy bien a los pilotos que iban con duro. Porque ahora van a la par. Ya no están tan lejos de los pilotos como Leclerc y Verstappen que iban con neumático medio. Fernando que adelanta a Carlos. Se coloca quinto constitucional. Sí, señor. Siguiente objetivo, Hamilton. Y a Fernando le voy a decir que vaya gestionando. Porque tiene que aguantar muchas vueltas. Pero muchas con este neumático. Para Hamilton. Para Ocon. DRS disponible. Y Leclerc que no debería tardar demasiado en hacer su respectiva parada. Alonso que ya lo tenemos tercero. Cuidado con Sainz que intenta adelantar a Fernando. Cuidado con Carlos. Que sí, debe parar. Pero a priori nosotros vamos a sufrir de más en las... Uy, 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 uy. Cómo ha pasado el Ferrari de Carlos, eh. Cómo ha pasado el Ferrari de Carlos. Vamos a llegar un poco justos con este neumático. Y Leclerc que va a salir ahora. Y se queda... Se queda... Ostras, ostras. Le he intentado cerrar a Verstappen. Han salido en paralelo. Increíble, eh. Otra vez se repite el duelo. Entre Verstappen y Leclerc. La trilogía de 2019. Voy a que completarla. Sainz que ha adelantado a Fernando. Pero bueno, no me importa porque tiene que parar. Uy, bandera amarilla. ¡Ha sido Verstappen! ¡Ha sido Verstappen! ¡Ha sido Verstappen! Que lo hemos visto en el minimapa. Baja el puesto 17. ¡Ay, ay, ay! Problemas para Verstappen. Verstappen en apuros. Con un Norris que... Creo que llevaba el ailerón bugueado. Y se ha quedado parado. Se ha quedado parado Verstappen. Ha hecho un estacionamiento breve. Ha puesto las luces de emergencia. Vuelta rápida para Fernando. Que se pone primero. Ahí está. 1-7-2 para Fernando. Que va directo, eh. Va directo por la victoria, tú. Pero es que se ha quitado ya todos los rivales de encima. Cambio de neumáticos para Carlos. Que le tapona un poquito el Red Bull. Ha salido por delante Checo. Hay Ferrari que la sigue pifiando. En boxes, tío. Sale por delante Leclerc. Luchando ahora con Zunoda. Que le va a pasar, creo yo. Sin demasiada dificultad. Ahí lo vemos. El vigente campeón. Que se coloca cuarto. A 20 segundos. De Fernando Alonso. Que está primero absoluto. En la carrera de este gran premio. De Austria. Otra carrera que... Y mira que no estábamos siendo los más rápidos en esta carrera. Y mirad aún así lo que ha pasado. 1-2 por ahora. Penúltima vuelta de este gran premio de Austria. Que ha empezado muy bien. Pero muy fuerte. Ha empezado muy, muy fuerte la carrera. Vamos a pasar al modo ataque. Y con Ricciardo lo mismo. A ver si lo puede llevar cualquiera de los dos. Uy, está... Hostia, no lo había visto. Sainz ha llegado a Ricciardo. Sainz ha llegado a Ricciardo. Se tiene que defender. Esto no lo había visto. Cuidado con Carlos que llega, eh. Cuidado con Carlos que llega. Le puede quitar el segundo puesto. Pues menos mal que termina la carrera, eh. Porque... Mira, 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 mira cómo llega Carlos. Cómo llega Carlos, tú. Uy, uy, tiene que aguantar Ricciardo, eh. Tiene que aguantar Ricciardo. Bandera amarilla en pista. Tiene que resistir. Se ha salido a otro coche. Ha sido azul. Qué pesado, de verdad. Qué pesado esta azul hoy. Últimas curvas para Fernando. Que va a ganar otra carrera. Va a ganar otra carrera. Bandera a cuadros. Easy win. Easy win para Fernando. Y Ricciardo que cierra el doblete. Otro 1-2, señores. Otro 1-2 para Aston Martin que estamos en racha. Y Magic lo ha vuelto a hacer. No en la trigésimo tercera porque lleva ya muchas más victorias. Pero otro doblete más. Sí, señor. Espectacular. Nos han dejado en bandeja la carrera, la verdad. Nos han dejado en bandeja, la carrera. Otro puño en alto para el piloto de Aston Martin. Buen spoiler de lo que será el Gran Premio de Bahrain. Efectivamente, señores. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Ojalá. Ojalá se dé el caso. Será así en la vida real. Os imagináis que es canon. Muy bien. Muy bien la carrera. Muy entretenido el fin de semana. Fernando que vuelve a celebrar otra victoria más. El 1-1 alto como Sebastian Vettel. Ahí el frigodedo. Y bueno, pues nueve carreras ya completadas. El campeonato es que pinta muy bien. Qué bonito ver ahí a los dos españoles, Antonio. Tenía que decir el meme. Ricciardo II. Dos de nuestro equipo y otro de nuestro país. Sí, señor. Vuelta rápida de Carlos. Esa yo creo que es la única pega junto a la quali. No haber conseguido la vuelta rápida, pero no me voy a quejar porque es un doblete. Cuarto Checo, Leclerc, Verstappen, Gasly, Ricciardo, Hamilton, Bottas y Ocon. Los McLaren. Fatal. Están fatales los McLaren, eh. Muy pero que muy mal. El campeonato de pilotos. ¿Cómo se queda? Pues de la siguiente manera. Casi 50 puntos, señores. El campeonato se le está poniendo muy de cara a este tío, a Fernando Alonso, porque mirad cuántas victorias lleva. Lleva 6. En el campeonato de constructores. Pues estamos primeros. Segundo Ferrari ahora. Tercero Red Bull. Cuarto Mercedes. Alpine. Alfa Romeo. McLaren. Alfa Tauri. Haas. Y Williams. Próxima carrera. Gran premio de Hungría, que creo que es la última antes del parón veraniego. En efecto, es la última del 4 al 6 de agosto. Y luego tendremos Bélgica del 1 al 3 de septiembre. Así que, poco más, señores. Si os ha gustado este vídeo, agradecería muchísimo que dejarase tu me gusta. Y suscríbete a este canal y también en Twitch para seguir disfrutando de más contenido de F1 Manager, F1 22, que también lo tendremos por aquí en Twitch. Le vamos a dar mucha caña, con trayectoria exclusiva y demás. Así que, poco más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!